Música Muy buenas tardes, continuando con nuestra visita aquí a Conexpo 2014 en Las Vegas En esta oportunidad me encuentro con el señor Charles Lamy Él es vicepresidente del área de ventas Andes y Cono Sur para Zambi Construction Señor Lamy, ¿cómo está? Buenas tardes Cuéntenos un poco acerca de cómo les está yendo a Zambi aquí en la feria Conexpo 2014 Muy bien, la verdad hemos recibido muchos clientes de Sudamérica Como sabes, estamos recibiendo clientes de Colombia, Argentina, Perú y de Latinoamérica Y globalmente también de América Central Es un evento importante también para nuestros clientes aquí ¿Cuáles son las principales novedades que nos ha traído Zambi? Novedades en todas las líneas de proyectos, que sea de crushing and screening Tenemos nuevos conos con nuevas tecnologías Tenemos nuevos equipos de Surface Ring también Que tienen la capacidad de ahorrar mucho carburante también Y muchas partes también de aceros para permitir de aumentar nuestra eficiencia, productividad también ¿Estos equipos también estarán disponibles para Perú? Claramente sí, es lo que estaba diciendo también aquí Tenemos muchos, todos los equipos que tenemos aquí van a estar disponibles para Perú y toda Sudamérica Y además tenemos otros productos específicamente desarrollados para la red de Perú, Colombia y Chile Para permitir, por ejemplo, de trabajar en altura o con el tipo de utilización que tienen nuestros clientes Es decir, equipos más robustos, tal vez con una tecnología no tanto avanzada que hay aquí Pero sí que permite tener esta productividad que sí las compañías grandes de Perú nos piden ¿Cómo le está yendo a Zambi Construction a nivel de ventas allá en Perú? Muy bien, estamos líderes en construcción en la parte de Surface Ring y Crushing en Perú Y en Tenería también, en toda la parte de hidroeléctrica Son muchos proyectos que tenemos en Perú Ya Zambi participó en muchos de ellos Y la verdad es que ya hemos tenido los resultados de la encuesta de nuestros clientes Estoy muy negocioso de mi equipo Porque ya tenemos una parte de satisfacción muy alta de nuestros clientes Porque para mí no es simplemente vender equipos Pero también ser socios de nuestros clientes Y proveerles servicios aftermarket Que sí les permiten ser mucho más eficientes en sus trabajos Con Expo se está caracterizando cada vez por mayor presencia de profesionales latinoamericanos ¿Esto los beneficia ustedes también para poder hacer mayor cantidad de negocios? Claro, absolutamente sí La idea es que aquí ponemos esta feria grande Que es una feria global para un grupo como nosotros Nos permite juntar aquí todas las personas de las fábricas también Y de la parte de investigación Y poder tener un entrenamiento con los clientes Y tener mucho más contacto con expertos ¿Están satisfechos con los resultados hasta el momento en la feria? Excelente, sí, absolutamente sí Yo pienso que ya hemos tenido muchos clientes que nos han confirmado orden de compra En el stand mismo Para entregarlo en los próximos meses en todos los países de Sudamérica ¿Cuáles son las expectativas para este año en el tema de ventas, en el tema de nuevos equipos? Consolidar nuestra posición en Perú y en Argentina donde estamos líderes Y volverse un actor muy importante para Colombia o para Chile también ¿Y algún tema de lanzamiento para este año? ¿Tienes algunas novedades? Sí, vamos a lanzar, como les estaba diciendo, equipos más pequeños para el área andina Y también vamos al tema de eventos Porque nosotros también queremos llevar a América Latina toda la tecnología que tenemos Así que vamos a tener como cursos y seminarios de capacitación Que se llaman Quarry Academy Que normalmente se hacía siempre en Estados Unidos Que vamos a hacer por la primera vez en Sudamérica Y la primera sesión va a estar en junio en Bogotá Donde vamos a llamar a todos los clientes de Sudamérica ¿Cuál es importante para Samy Construction el tema de capacitación de personal y operarios? Muy importante Yo creo que ese es parte del convenio que tenemos con nuestros clientes De permitir a nuestros clientes de crecer en el conocimiento de nuestros equipos Una vez más, para asegurarse su eficiencia Son los clientes que nos dan toda su confianza en comprar equipos nuestros Es porque son equipos de alta confiabilidad también Pero para operarlo, obviamente, que se requiere un conocimiento básico Que sí nosotros queremos proveer a nuestros clientes ¿Y en el servicio post-venta? Sí, claro, también Es decir, tenemos una gama de servicios post-venta muy amplia Es decir, se puede ir desde la auditoría puntual Hasta tener personas full-time en los proyectos, en las empresas de los clientes Para apoyarlo una vez más a tener una flota de equipo Full-time con la operabilidad máxima Y la eficiencia máxima también en obras Las exigencias de los clientes han ido aumentando también con el correr del tiempo Y la competencia también Sí, obviamente, sí Es decir, que nosotros también Sandic siempre está en los primeros en las nuevas tecnologías Nosotros ya no queremos hablar tanto de precio con los clientes Pero de eficiencia Y por eso que sí, nosotros estamos proveyendo El aumento de los requerimientos de los clientes Perfecto, señor Lami, muchas gracias Muchas gracias por visitarnos